¿Qué tal gente? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos ya en campo donde hoy día vamos a hablar de lo que podemos encontrar en una luz aligerada hablaremos sus funciones de cada elemento que podemos encontrar como ladrillos, viguetas, bastones, balancines y acero de refuerzo Bueno, nos encontramos acá ya en el piso 11 donde vamos a hablar prácticamente a la distribución de una luz aligerada lo primero que podemos contemplar es las vigas las vigas se encuentran prácticamente en todo el perímetro ya que esas son las vigas principales acá en edificación también tenemos usualmente las vigas secundarias que son las vigas chatas por ejemplo, en este lado del paño por ejemplo, este es un paño, acá va a haber un ambiente lo podemos diferenciar porque estamos entre viga y viga vamos a hablar primero de la distribución que podemos encontrar primero comenzaremos con lo que es ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta la colocación de primero de las viguetas se encontrará siempre en el lado más pequeño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cómo? por ejemplo, este es un ambiente donde tenemos el largo por el ancho si nos damos cuenta, esta parte es más corta es por ende que en este sentido se correrán las viguetas proporcional va a estar también el ladrillo en este paño primero se comienza ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta los ladrillos dependerán la altura siempre de la loza por ejemplo, en esta edificación nuestra loza es de 20 centímetros por ende, nuestro ladrillo es de 30 por 30 por 15 centímetros la loza aligerada nosotros le llamamos ¿por qué? porque este es un techo de concreto armado donde el uso del ladrillo es más que todo para darle para hacerlo más liviano a la estructura nosotros podemos utilizar tanto ladrillo hueco ladrillo como podemos ver o podemos utilizar también lo que es tecnopor que le llamamos cosetones uno de los dos puede ser usado acá en lo que va a ser loza aligerada lo segundo que podemos visualizar vamos a hablar de sus funciones hablamos primero de lo que es el ladrillo que va a ser más que todo para aliviar el peso luego tenemos las viguetas ¿las viguetas qué son? las viguetas son prácticamente como llamémoslas como vigas pequeñas que se encargan de transmitir o reducir los esfuerzos que encontraremos de tensión también lo que podemos encontrar ya en un paño o en la loza aligerada que podemos visualizar esto es un fragmento de lo que encontramos prácticamente en todo también encontramos lo que son los aceros si visualizamos o bueno si podemos ver tenemos tres tipos de aceros tenemos aceros positivos y aceros negativos en los aceros negativos encontramos primero los bastones los bastones se encuentran en cada esquina ¿cómo podemos visualizarlo de esta manera? si podemos visualizar acá tenemos un bastón es de forma de una L luego tenemos lo que va a ser los balancines que es el acero que se colocará en el centro y también el bastón que estará en el otro extremo estos aceros se colocan con la finalidad de ayudar a reducir los esfuerzos de tensión que proporcionarán también encontramos los aceros positivos que son los aceros longitudinales o de refuerzo que se encontrarán prácticamente debajo del bastón para la colocación de lo que va a ser el acero de temperatura se colocará siempre perpendicular a las viguetas por ejemplo acá están nuestras viguetas por ende nuestro acero de temperatura se colocará perpendicular tenemos que tener en cuenta para qué es el uso del acero de temperatura el acero de temperatura también es una ayuda para un refuerzo para reducir esfuerzos de tensiones de lo que va a ser lo que va a ejercer nuestra edificación también nos va a ayudar mucho a la temperatura para nuestra loza tenemos que siempre tener en cuenta que por ejemplo si nuestra loza es de 20 centímetros es preferible que vaciemos todo todas nuestras instalaciones tanto eléctricas como sanitarias de una sola de tal manera que ya no coloquemos contrapisos y ya no generemos muchos adicionales en el pago para nuestra edificación no se olviden de las tres recomendaciones que siempre les voy a dar buenos materiales buena mano de obra y excelentes especialistas hasta la próxima gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!